Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tan llovía mucha caer a un rato ¿De quién es ese borracho que hoy vino a mi caminar? No, es una canción Pero hay que retirar Que retraditora mujer Tú tienes la culpa que yo te borracho Tú tienes la culpa que yo te borracho Si no hay otra copa Señorita, ¿también será? ¿De quién es ese borracho? ¿De quién es ese borracho? ¿De quién es ese borracho? ¡Mira la paqueta! Y conocer los tres tristes días Y los tres tristes con Jesús Y a mí que me importa que en tu casa no me quieras Y a mí que me importa que nadie me pueda ver Si no hay otra copa Si no hay otra copa Señorita, ¿también será? Que quiero olvidar La traición de esa mujer ¡Eso es la copa! A ver, una vez que nos dejamos bien todos Porque ando triste en el suelo